Está insólito, inaudito, la fuerza nutritiva de Antioquia la Grande ha llegado. Arrionero nada más y nada menos. ¿Qué sabe más? ¿Lo que ha faltado? La fuerza nutritiva de Antioquia la Grande nada más y nada menos. Es que se inventan muchas cosas. Un pedito de amigos. A ver, con este de frente, con este coja. ¿Qué cojas a por dos? Bueno, ahí voy a voltear. Atención que llegó la montañera. La fuerza nutritiva de Antioquia la Grande nada más y nada menos. Es Ave María. Lo que faltaba. Le doy la vuelta allá a Córdoba y regresa. Regreso acá. Atención. La fuerza nutritiva del país ha llegado. Es Ave María. La fuerza nutritiva de Antioquia la Grande ha llegado. Lo que faltaba en Río Negro es Ave María.